buenos días amigas como están es hoy es sábado y hoy toca llevar ángel con su papá este y pues si yo no tengo nada planeado mi hermana va a hacer comida en su casa me invito a comer y vamos a llevar ángel temprano yo creo que como a las dos y luego pues ya cuando vengamos pollo se va a ir a la feria yo me voy a quedar aquí con el niño no sé qué vamos a hacer estar ya chaludos good morning to you good morning to you good morning everybody it is me angel sanchez lightning effect anyways today i'm going my dad before i after i eat breakfast i'm gonna get dressed i'm already dressed pretty cajun might be going like this i'm going to go to bed you're in there puppy your puppy's gonna be mad at you come on temer diste come on temer diste ahi oh boy i'm gonna come for you right now your pup is gonna be so pissed you got in there that right no i don't wanna get under you i gotta rip me to woke the game y toy y toy Elizabeth y toy Amigas, ya vamos a dejar al ángel con su papá Como todos los sábados Y esto es todos los sábados Eso de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte Mientras viva yo no me quito el dedo del reloj Para tu buena suerte Amigas, ya llegamos a dejar a ángel allá con su papá Llegamos a la casa y vamos a ir aquí con mi hermana Porque nos invitó a comer mole de olla Que hizo la primera vez que hace Y la primera vez que lo vamos a probar Bueno, al menos yo La primera vez que lo va a probar mi hermana También es su primera vez Y dice que prefiere el caldo de res A ver, a ver qué tal me parece a mí Ay, pero qué preciosidad No sé si se puede ver Porque hay mucho sol Primero llegamos, vivimos como a una cuadrita de mi hermana En el caso Como un minuto caminando yo creo Ya estamos aquí en la casa de mi hermana Ahí está mi cuñado comiendo el bendito mole de olla Que mi hermana hizo ahora por primera vez Saluda Está bueno A mí se me gustó Te lo voy a poner limón Sabe muy, muy Sabe tipo caldo de res Este es mi cuñado Y creo que ahí viene mi cuñada por ahí Este, ellos viven aquí con mi hermana Son este, como que roommates Ya nos quedamos solitos Ya se fueron todos ¿No está? ¿No está todo yo? Y este me chinga ¿Qué va, muchaché? ¿A leer un libro de agua aquí? Ay, chamaco ¿Qué está haciendo pinche chamaco atravieso? Saludos, aquí estamos en la feria Estamos en el segundo descanso Peor descanso Lucen para tomar aquí todas las cosas Este, y bueno pues la gente Ahí va llegando De repente Se mira dos, tres Y como a ver Allá arriba Está el dragón Del que siempre estamos pescando Aquí está Un rollo Un salucionario Bueno pues Estamos invitándolos Aquí estamos todos los días A partir de las Siete de la noche Los domingos Viernes a domingo Y ya de lunes a jueves A las diez de la tarde Todo muy grande Gracias por Seguir apoyando ahí Pues la La máquina De los chilos Y hoy casi lo que he hecho De bloguear Porque Me está muy tarde ¿No? Estamos ahí Comí ya De cinco minutos tarde Para Muchos días Un saludo Que estén muy bien Amigas Aquí estamos Lío y yo Me he estado picando aquí Por eso tengo rojo ahí Ya nos vamos a ir al cuarto Estaba más aquí con él Jugando con sus juguetes Y Y viendo la tele Ya nos vamos a ir al cuarto Hoy no fue un día divertido Nos vemos mañana Un día Bueno ya tiene sueño También Bye bye papi no, es solo allergies i'm allergic to squalor now we have the traditional lots and lots of lemon pie yeah i'm fine what's the matter nothing hello 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 ma'ana es domingo no tengo planes como pollos voy a ir a la feria en la tarde ven papi estamos aquí en la camita la camita y nos vamos amo a mi amo a mi estoy viendo un programa en netflix que se llama algo de young pero es de una cocinera es que lo acabo de empezar a ver y si y pollo puso una feria tocando música miren ya no me ha arrancado la ceja mucho ahí la llevo pero si me la he arrancado poquito salve aqui estamos en el ultimo descanso de la noche a ver si les Si hay chance mañana Voy a poner la cámara Para grabar algo de la presentación Ya estamos un poquito sin voz Es algo de todos los días Después de tantos días de estar Trabajando En aire libre, en los fríos, los calientes Los fríos, los calientes, los malos A ver si hoy es lo que estoy hablando Pero un saludo para todos ustedes Buenas noches Ya terminamos otra noche más Aquí en la Feria Estatal Si pueden ver Ahí está Está terminado todo el rollo Así Para que vean Como dejamos aquí el rollo Tenemos que Juntar Allá está Diego Raúl, mi primo Que nos anda ayudando Este Hoy es vlog Good night Hoy voy a estar Good nighting Con mi papá Say good night to the viewers Yes Yes You say good night Say good night Sarah to the vlog Good night Good night Good night everyone Peace Love ya See you tomorrow See you tomorrow Am I Former